El DJ pone un perejo y se pone a perrear Le gusta escuchar Romeo, lista pa' bachatear Y ahora le toca a ella, sale pa' la calle y el corazón lo sella No le hable del amor, por lo que pasó la noche aquella Y ahora le toca a ella, sale pa' la calle y el corazón lo sella No le hable del amor, le volvieron a romper el corazón de nuevo, de nuevo Y sella el corazón pa' que se cubre, y si la ves conmigo no te apure Sale pa' la calle con perfume, lo postea en todas las redes pa' que lo disfrute Ella está soltera, y hace lo que quiera Y ahora por tu culpa el corazón lo cierra Y ahora me llamo pa' que yo la rompiera Y a nadie le responde Se quitó los tacos, se puso las moncler Ya que estás soltera, esta noche te voy a romper Y córtenme de frente que te voy a chocar el bumper Prende y fuma, se enperfuma, de la calle no va a volver Le gusta quemar, está puesta pa' tomar, ella quiere beber Y ahora le toca a ella, sale pa' la calle y el corazón lo sella No le hable del amor, por lo que pasó la noche aquella Y ahora le toca a ella, sale pa' la calle y el corazón lo sella No le hable del amor, le volvieron a romper el corazón de nuevo, de nuevo Ella ya no cree en el amor, soltera dice que le va mejor Solo te llama cuando quiere eso, pa' que tú le hagas el favor Sale sola pa' la calle, sin dar detalles Se pinta la cara bonita con maquillaje Chiquitica tiene grande el equipaje Me fronteja, dice que pa' que yo le baje No voy a caer en su trampa No está en sentimientos, solo quiere jugar Si quiere no escapamos rato pa' mi casa Si te enamoras yo no sé lo que va a pasar Prende y fuma, se enperfuma, de la calle no va a volver Ella quiere bellaquear, ella quiere vacilar, ella quiere beber A la calle ella sale suficiente No tiene un novio, una mujer independiente Nunca le importa lo que le dicen la gente Tiene un cuerpo duro y abajo tiene una fuente Ella quiere disfrutarse la vida No está enamoré, pero era tóxica Ella trabaja en la semana En los weekendes que ella siempre se desaca Y no le abre de cerveza ni whisky Ella se da trago de boca, la so easy Pa' tú conseguirte el aceite va a ser difícil Difícil, difícil Un hombre ya no necesita La baby perrea solita Solo está muendo pa' el dinero Le rompe el corazón, pero е no ha Being John Dingón 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 Díón Dingón 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 D mundo DGón D crusta D Yoshi D을 D Growl D Brenón D connect D Run Dείon D D N Gracias por ver el video.